Sobre este gran regreso de esta increíble obra que la verdad ha gustado por muchos años, ha tenido una gran temporada y me gustaría justo comenzar por esta parte. Jerry, en este caso, nueve años ya justo de como quieras, perro amame. ¿Qué es lo que les ha dejado esta obra a lo largo de estos años? Y a lo mejor, ¿qué les ha enseñado a ustedes, chicos? Mira, para mí ha sido una experiencia de aprender, de ganar tasas, de entender al público, entender la comedia, entender cómo actúa, hay que ajustar la energía para poder tener cierto manejo del público. Ha sido una escuela para mí que me ha dejado muchas herramientas para trabajos posteriores y eso se lo agradezco mucho a la obra. Además de que me ha dejado convivir con gente que quiero mucho y Erika es una gran amiga, Gisela también, Michelle Rodríguez, pues ahí fue donde nos hicimos hermanos gracias a esta obra. Entonces, sí, a lo largo de todo este tiempo esta obra me ha dejado bastante. Yo estoy acostumbrada a hacer teatro musical con grandes producciones, ¿no? Con 40 personas en el escenario, con ensamble, con músicos en vivo, en grandes teatros. Entonces, ahorita, pues es algo muy, muy, fue algo muy benéfico para mí profesionalmente, personalmente, somos solamente dos actores en escena, donde no paramos de hablar durante hora 40 minutos, donde no hay intermedio, en donde estamos interactuando todo el tiempo con el público, donde estamos improvisando, donde estamos al pendiente es uno del otro, el actor lo que te da y el ping-pong, ¿no? Que se le llama para, pues para que el público tenga, que pase un momento increíble, un momento de risas, un momento de relax. Entonces, esta obra me ha enseñado eso, a aprender a conocer una parte de mí como actriz que a lo mejor ahí estaba, pero no la había sacado, ¿no? Estuve en Ni princesas ni esclavas, que también era comedia con Juan Ríos Cantú, sin embargo, teníamos un texto completamente aprendido. Aquí también lo tenemos, sin embargo, la obra es interactiva y nos da la posibilidad de poder, pues, meter al público y que se sienta más identificado con nuestros personajes. Entonces, yo tengo mucho que agradecerle a Perro, mucho que agradecerle a Sergio Gabriel, mucho que agradecerle a mis compañeros, de todo el aprendizaje y todos los buenos momentos ahora regresando con la pandemia, pues, el volver a encontrarnos y el estar frente a frente con el público es algo que a mí me nutre mucho. Así es, sí, definitivamente creo que el mejor regalo para los actores ahorita es tener público en el teatro. Es que haya gente asistiendo, ¿no? Y sobre todo que, bueno, es gente que, pues, sí, a pesar del contexto en el que estamos y de que hay muchos contagios y todo, sabemos que, bueno, el sistema de vacunación ha avanzado, los cuidados también han mejorado, ¿no? Y realmente creo que ya estamos conscientes de eso. Y es a lo que voy justo con la siguiente pregunta, chicos. En tu caso, Jerry, pues has estado en estas fases, ¿no? Has hecho teatro en streaming. De pronto ya habías estado en Chico Conoce Chica. Y has estado justo como en esta apertura justo de los teatros. ¿Cómo se sienten, chicos, ustedes, número uno, como personas? ¿Ya se sienten seguros justo de asistir al teatro, de poder dar una función? ¿Cómo viven esta experiencia, chicos? Yo sí me siento seguro de ir al teatro. Creo que es un lugar, creo que es muchísimo más seguro ir a un teatro que ir a un restaurante lleno, cerrado, con gente comiendo y hablando sin el cubrebocas. A estar sentados con distancia en un lugar con un sistema de ventilación y aire acondicionado que hace que todo sea más seguro. Y con el cubrebocas. Realmente me parece, pues sí, me parece que luego la gente de repente, de repente no es, no es muy justa la, esta repartición de permisos de parte de las, de las autoridades. Y creo que la gente tiene que, tiene que saber eso. Ir al teatro es mucho, mucho más seguro que ir a los restaurantes. Y los restaurantes están abiertos desde hace, desde el año pasado. Entonces, creo que es, es importante que lo sepan, que es un lugar muy seguro y que además el teatro los necesita. ¿Qué tal, amigos de Cinespoilers? Somos Jerry Velázquez y Erika Thaís. Y queremos invitarlos a que no se pierdan, como quieras, perroamame, en el Teatro Renacimiento. Erika les dirá los horarios. Así es, no se la pueden perder. Jueves a las ocho de la noche, viernes y sábado seis y ocho, domingo cinco y siete, los boletos están en taquilla o en Ticketmaster Teatro Renacimiento. Ahí los esperamos, no se la pueden perder. Cinespoilers, México. Lo mejor, nosotros te lo contamos. ¡Suscríbete al canal!